...y que pienso en mi vida en un pedazo, en salvo de todo lo que hago por vos. Te pregunto por qué no termino, con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, por qué me arranco del pecho encima, por qué... Si mentís una vez, si mentís otra vez, y vuelves a mentir, por qué... Yo te vuelvo a abrazar, y te vuelvo a venerar, aunque me hagas así, yo sé... ...es tu amarilla, que es la cruz de mi vida, y mi perdición, por qué... ...me atormento por vos, y mi angustia por vos, que es lo insuable... ...y por qué con el alma en tu brazo, yo soy tu brazo, si no me querés... ...ya no puedo vivir con mi bebé... ...yo te lo doy bien, con todo lo que hago por vos... ...y a tu lado... ...y a tu lado, y a tu lado, y a tu lado, y a tu lado, y a tu lado... ...y a tu lado, y 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 a tu lado... ...y a tu lado, y 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 a tu lado... ...y a tu lado, y 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 a tu lado... ...y a tu lado, y 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 a tu lado... ...y a tu lado, y 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 a tu lado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!